Muy bien, estamos de vuelta en tu pantalla, como habíamos prometido, con el doctor Darío Romero Crucellias. Bienvenido, Darío, gracias por estar acá. Gracias, Rupa. Siempre convocamos al doctor cuando la preocupación nos llega ya casi a tapar la nariz, ¿no? Yo estaba, le comentaba, recién fuera de cámara, hay un policía que patea, aparentemente, un ciudadano indefenso, lo patea en el pecho, lo mata, o muere como consecuencia de eso. Por robar comida en un supermercado, los vigilantes de seguridad del supermercado matan a un jubilado, a piñas, a trompadas. Los gremios cada vez más duros, las agrupaciones sociales más duras, esta tarde en La Plata, un enfrentamiento entre bandas de la UOCRA, a tiros, tuvo que intervenir la policía para evitar que se maten entre ellos. Entonces, ahí vamos, esto es porque falta plata, porque dicen que la violencia se engendra en un gobierno insensible, por ejemplo, o que se equivoca. Sería interesante. Seríamos socios del Fondo Mundial de Dinero, ¿no? No, esto no es porque faltan 5.000, 10.000 o 20.000. Yo, por supuesto, la violencia es policausal. ¿Por qué? Porque la violencia nace con el ser humano. No es aprendida, es innata, es cultural. El ser humano es un ser violento y peligroso. Si no, no veríamos las atrocidades que vemos en noticias constantemente. Si nacemos siendo violentos y peligrosos. Somos. Y aprendemos a controlarlo. Un poco. Hasta por ahí. Un poco. Por eso siempre me llamas en crisis. Sí. Y si, me acuerdo la última vez que charlamos, la pregunta era, ¿necesitamos, esta sociedad necesita un diván? ¿Estamos para el diván? No, no, no. Esta sociedad tiene que, nosotros, todos somos sociedad. Sí. Tenemos que rescatar lo que es el valor de una sociedad, nuestra sociedad. Lo que hablábamos recién de recordarlo a un pensador, a un escritor, es en nuestra cultura. Es un hombre de nuestra cultura. No es separatista este pensamiento, sino que es volver a los valores básicos de la cultura, de la familia, de la sociedad. Parece un discurso moralista, humanista, pero es que somos perdidos. Hoy es competencia. Hoy es existir para ser. No somos. Ahora... Voy a tratar de traducir a un idioma coloquial jujeño. Sí. Está bien, eso. Es decir, hemos perdido una identidad. Entonces, todo es lo que va a ser el otro, y todos estamos enojados con lo que va a ser el otro. No nos satisface nada. Estamos sobreinformados, pero pareciera que hablamos como que desconocemos todo. Ahora, si yo no fuese un periodista en este momento, fuese un dirigente social de bases, diría, bueno, pero no tengo la heladera vacía a partir del 20 de cada mes. Si no salgo a romperle de algo en la calle, no me llevan a la punta. Pero es que no es la solución. Bueno. Trabajo. No hay trabajo. Sí. ¿A dónde? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué hacemos como Estado? El que sea responsable de capacitar las necesidades de la realidad. Dejemos con que el país rico, que acá damos de comer a 400, y nosotros que tenemos indigente. Palabra que me molesta, ser un indigente. Entonces, algo estamos trabajando mal. Tenemos que buscar la equidad. Es decir, lo más equilibrado posible, porque al ser la violencia parte innata del ser humano biológicamente, la biología del bicho humano, que somos nosotros, como muchas cosas cósmicas del mundo, tienen su equilibrio. La presión arterial tiene su equilibrio. Ah, sí. Y la violencia tiene sus elementos pacificadores y violentos. ¿Cómo nos enseñaron a manejar la educación, la cultura, las tradiciones? El manejo de eso será menos o más violento como individuo, como grupo, como sociedad. ¿Parece fácil? No. ¿Es difícil? Yo creo que casi imposible como está la cosa. No. ¿Y cómo se logra? Se logra en otras culturas. Ahora se ven, vemos. Y no es porque son más avanzadas. Mira. Nosotros estamos en una tierra que tiene gente que son los originarios de esta tierra. Y los originarios de esta tierra ya tenían su código ético-moral. No seas flojo. No seas mentiroso. No seas ladrón. Eh, pucha, yo miro eso y miro a la pantalla y veo todo eso. Bueno, en argentinos hablamos muy bonitos, somos muy cultos, muy informados. Bueno, voy a cometer una infidencia en un medio de comunicación, muy informados y desinformados, pero no tenemos la cultura del trabajo. Hablábamos la cultura del trabajo. Que los emigrantes, que antes que venían, y que nosotros somos otra raza. Pareciera. Pareciera. Por supuesto, ha habido diferencias. Yo soy un ignorante cibernético. Mi nieto es un nativo cibernético. Crea diferencias. Claro. Si yo creo que tengo un poquito más de neurón y madurez que él, voy a tratar que esa diferencia desaparezca. Yo acepto que el mundo avanza, que el mundo debe complejizarse, que el mundo debe actualizarse. Pero no avanzamos como seres humanos. Si no, no habría ciber, acoso, grooming, perversos sexuales, denuncias por palabras que se dicen, programas que son especializados en redes sociales. Sí. Entonces, no sabemos utilizar nuestras herramientas. No sabemos utilizar... Tenemos la suerte de no estar en guerra. Y hablamos de guerra. No sabemos vivir la paz, la armonía. Hay dificultades, por supuesto que hay dificultades. Y lamentablemente esto de hablar a veces lleva a instalar una realidad, ¿no? Yo comentaba fuera de cámara, te decía recién, que me llamó la atención el actor Raúl Rizzo, que dijo que si Macri gana va a correr sangre en el país. Si está loco este tipo. Que sigo pensando que está loco. No, no, no está loco. Somos seres violentos. Sí. ¿Qué más? Pero no lo contenemos. Él medianamente preparado no puede haber dicho eso. Es un ser que sale en una televisión. Sí, famoso. Claro, pero esa es la imagen que se formó de esos falsos héroes, que son los modelos, los deportistas, los... Es decir, tenemos falsos héroes también, ¿no? Pero después, anteayer... Y escuchamos esas palabras y no las analizamos. Cuando hubo, tal vez de ahí sale esto, una señora que la filmaron, está en todos los noticieros, militante de apoyo a Macri, el día de la marcha de apoyo al presidente, en una plaza, se paró frente a la televisión y dijo, si llega a ganar Fernández, va a correr sangre. La misma frase. Y le agregó, porque ellos son el narcotráfico. En cambio, yo, y aquí me remató todo lo que venía pensando, yo estoy con Macri hasta la muerte. Tu pensamiento más creativo, productivo, positivo. Pero le ronda la muerte por la cabeza y que va a correr sangre. Y termina ocurriendo eso, Darío. ¿Por qué tenemos ese lenguaje? Un lenguaje bélico. Así empezamos a vivir. Porque hemos hecho... Lo que vivimos en los 70 empezó con el léxico bélico y terminó corriendo sangre, ¿no? Claro. Bueno, esa es una violencia institucional. Claro. El holocausto, la dictadura. Claro, pero constantemente, y ustedes que están en los medios, todos los días y a cada momento... Por ejemplo, hoy están sorprendidos de los accidentes de tránsito, porque son 20. Son más. Hoy hay más accidentes de tránsito que accidentes de trabajo. Son más. Hay gente que se suicida en la ruta, como aquel que agarró en contramano. Hasta matarse. Hasta matarse, son suicidas. Ese egoísmo, ese hedonismo que tenemos, que nos hemos generado. O sea, nos queremos tanto que hacemos daño. Es individualismo. Es individualismo. Pero estamos en una sociedad muy individual. De poco estar al lado del otro. Eso. Hay, según los datos oficiales, un 30% de gente bajo la línea de la pobreza. De pobres que la están pasando muy mal. Un 10% de indigentes. Hay un 40% gravísimo. El otro 60% alarma que no se preocupe en serio por ese 40% excluido. Porque soy individual. He perdido mi concepto de tribu. De clan. De familia. Hoy no habla la familia. Están sentados cenando en un restaurante. Mamá, papá y dos hijos. Y los cuatro tienen celulares. Ah, sí. Muy común. Se perdió el hogar. El hogar es el fuego que centralizaba la transmisión cultural. Los valores. Lo que ejemplo del padre. Padre, patria. Se perdieron. Lo dejamos perder. Pero se pueden recuperar, ¿no? Esto no es político. Pero la política influye. Claro. La política debería solucionar. Parar esta pelota. De que... Porque eso siempre hay violentos. También responde. Sí. Sí, bueno. Pero se puede parar esto. Baja el dólar porque hablan dos personas. Ah, sí. Bueno. Como yo soy de la escuela de comercio. Voy a dar un dato económico, ¿no? Espero que el señor ministro no me corrija. Están tomando notas acá. Pero yo soy perito mercantil. ¿Qué pasa? Claro. En el mundo el 98% del dinero se utiliza en cooperativismo autosatisfactorio. Y solamente un 2% se utiliza en producción de bienes y servicios. Es mucho. Así es. Como diríamos en el barrio. Espero estar equivocado. Como digo, es mucho. Entonces, hoy no hay nación, no hay patria. Hay cooperativismo. Hay asociaciones. Hay bancas de dinero. Estamos hablando todavía del FMI. Eso no es una entidad de blanca nieve. Es decir, estamos rodeados de gente que maneja a través del dinero. Y eso nos llevó a la pérdida de los valores. Tenemos mis valores. Contravalores. ¿Y cómo se recupera? ¿Cómo se hace? Prevención. Educación, supongo. Está dentro de la prevención. Está salud y educación. Bueno, pero a eso hay que destinarle fondos. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Las políticas de salud están sostenidas en las políticas de Estado. La habilidad del ministro, del secretario, de que la autoridad de salud será saber vender ese producto a la autoridad política o económica en el momento. Lo que es demográficamente necesario. Creo que un médico, joven como yo, sabe las necesidades de la salud en Jujuy. Debe saberla. Que Yuto no es lo mismo que Umaguacuimu, que Perico. Las necesidades de cada sector. Seguimos teniendo enfermedades que requerimos. Vacunas. El tema vacuna. Una de las pocas medicinas que tenemos los médicos. La prevención. Vacuna. Sabemos que demográficamente el país ha crecido. Sabemos que si comprábamos dos necesitamos cuatro. ¿Por qué no se prevé? Es demasiado caro. No. Eso no es gasto. No se atiende al alcoholismo. No se atiende chagas. Porque enfermedad de pobre. Los adultos no le interesan. No se venden. O sea que tenemos que cambiar las políticas. Claro que sí. Yo no estoy hablando de políticas partidarias, por favor, que se entiendan. No, no, claro. Las políticas es del pueblo, del poli, de la ciudad. Lo que nosotros podemos hacer de la sanidad, de la justicia. Y de todo eso nos quejamos. Y eso genera violencia. No tener aguas potables, no tener cloacas, no tener salud, no tener este... Entonces hoy hablamos que no vamos a cobrar, que van a pagar, que no nos van a pagar, que si no nos van a pagar, que el gremio, que esto... ¿Qué hace el lama de casa o el dueño de casa? Yo creo que pega un portazo al lente de su casa. No saluda. Así es. Y eso tenemos que ayudar. La función del médico es eso. De la salud es eso. La salud. Buscar los fenómenos que dan salud, no enfermedad. La violencia como tal no se cura. Veamos una violencia sexual. El pederasta. El pedófilo. Lo podés matar, cortar en pedazos, castrarlo, hacer castración química, reeducación. Sale y viola. Por eso es innata. Es un ser violento y peligroso. El maltrato intrafamiliar. El maltrato institucional. El maltrato laboral. Como el tema es apasionante, yo justo había... Son vicios de periodista, ¿no? Saqué esto de un Facebook. Dice, la sociedad está jodida. La humanidad está perdida. Una mujer le pega a un chofer del colectivo porque no la bajó donde ella le dijo que tenía que bajar sin respetar la parada. Un anciano es asesinado por robar comida. Muchos maltratan y matan animales indefensos por placer o comercialización. El Amazonas arde y poca gente se preocupa. Esto lo escribió, fue la última vez que escribió en su red social, Laura Romina Gutiérrez. Treinta años, era sargento de policía. Horas después de escribirlo, su ex novio la mató a tiros. Y después se quiso suicidar. Ahí estamos. Ahí estamos. Es el clima. Pero podemos modificarlo. Tenemos que transmitir a través de lo que fuere. La medicina, la salud, las religiones, la filosofía. ¿La psiquiatría? No tanto psiquiatría. No. La psiquiatría está para... Lamentablemente es el fracaso de todas estas medidas preventivas de la salud mental. Bueno, pero en un caso extremo... Porque ya el paciente psiquiátrico, vos sabes que pasa a ser nadie. Es ni. Perdió su identidad. No lo quiere nadie. Eso es lo que me temo, Darío, que como sociedad seamos casi un ni a esta altura. Claro, pero ¿por qué? Sarlo, esta mujer que es... Beatriz. Beatriz. Ella dice que el mundo ya no es redondo. Es una gran pantalla. Que además la tenemos en la mano. A veces está tan fácil de llegar. Claro, es una gran pantalla. Y otros dicen también esto. No, esto lo dijo la UNESCO en Sevilla, en España, en el 86. Ya que hay mentes que son tan capaces de producir la guerra, también puede ser posible la paz. Ojalá. Ojalá. Gracias, Darío, muy amable como siempre, muy aleccionador y sobre todo siempre con el último mensaje de optimismo. Es que tenemos que volver a eso. Ese es el medicamento. A pesar de no ser malo y violento, vamos. Vamos. No vamos a ser como linches, no empiezas a linchar la gente. Claro. Claro. Tenemos que... Te regalamos nuestros chocolates de las cuevas, como siempre, para terminar un día bueno, con algo dulce. Y ojalá que la próxima charla sea con otro clima, ¿no? Con otro ánimo. Sí, podría ser ya que me invites a hablar de otro tema. Bueno, está hecho el compromiso. Me parezco que traigo la pálida. Siempre nos tiramos mala onda. Mala onda. Bueno, la próxima seguro que no. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Darío, muy amable. Gracias.